Música 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 Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y le derretiré el sal. Oye mi tequila, ¿qué pasó con mi tequila? ¿Qué pasó con mi tequila? Ahí salen los amigos de tequila. Oye mi tequila, ¿qué pasó con mi tequila? Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y le derretiré el sal. Y machuca, machuca la mamacita. Y machuca, machuca el chile, y le derretiré el sal. Y machuca, machuca el chile, y le derretiré el sal. Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y le derretiré el sal. Y machuca, machuca el chile, y 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 machuca el chile. La gente va a ir contenta, y con su palomita, y con todas las chahitas. Y con los canchones, con los palos, con todo, oigo. Pero no me faltaría. ¡Triango! ¡Me voy a marchar! 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 ¡Para ver mi tura y nación! ¡A donde siga la paloma! ¡Mi pobre paloma! ¡Que ya no se ha tomado! ¡Ay, mi palomita! ¡Oye, Edward! ¿Qué pasó? Pero acá en la base se me dieron. ¡Era el grito chido! Ahí vamos, mamacina. ¡Era el grito chido! 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 ¡Era el grito chido!